Desde sus primeros pasos en la política, Simón Pérez ha estado íntimamente asociado con el desarrollo de la capacidad defensiva de Israel. Durante y después de la guerra de la independencia, sirvió como jefe de los servicios navales y luego como ministro de defensa. Simón Pérez desempeñó una importante función en las negociaciones que condujeron al acuerdo interino con Egipto en 1975 y fue autor del concepto Cerca Buena, promoviendo una relación positiva con los habitantes del sur del Líbano. Como ministro de asuntos exteriores, inició y condujo las negociaciones de paz con los países árabes, lo que le adjudicó el premio Nobel de la Paz en 1994, junto con Rabin y Arafat. Simón Pérez fue nombrado dos veces primer ministro de Israel en 1984 y 1995. En octubre de 1997, creó el Centro Pérez de la Paz, con el objetivo de avanzar en emprendimientos conjuntos entre árabes e israelíes. Diez años después, es electo presidente de Israel. Este año, AMIA lo galardonó con el premio AMIA 2010 por su trayectoria. En el próximo bloque vamos a estar hablando con el científico argentino Martín Cupie, que nos va a contar acerca de las investigaciones que está realizando en la Universidad de Tel Aviv y también acerca de la cooperación científica que se puede realizar entre Argentina e Israel, el tema que él lo trajo a su visita en Buenos Aires. Tenemos que hacer entonces una pausa y ya volvemos con mucho más en AMIA el legado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un buen momento para ir levantando la mañana, el domingo, compartir la alegría de la música del grupo KEF. Vamos ahora a ver el ciclo producido por la Escuela Orte denominado Huellas del Bicentenario. Lo realizan alumnos y profesores de la Escuela Orte, especialmente para nuestro programa, y en este caso el ciclo tiene que ver con la inmigración judía. Mientras italianos y españoles vuelven en gran cantidad hacia 1880, 1885, los judíos empiezan a venir porque huyen de Europa, que esto es parte de la historia judía, el régimen zarista que perseguía a los judíos después de Alejandro III, enorme cantidad de pogroms, números clausus en las universidades, zona de residencia, profesiones que los judíos, pocas profesiones que podrían desempeñar. Entonces necesitan salir de Rusia, de Europa Oriental en general. Estados Unidos había cerrado su cuota inmigratoria a fines del siglo XIX, por eso venían hacia el sur, hacia Argentina, y Francia, que era el otro destino posible, estaba atravesando el proceso de Reifus, con lo cual había una enorme ola antisemita en Francia, y el barón Hirsch, que fue el benefactor que creó la asociación colonizadora judía, la Yelvich, no quería, o pensaba de manera razonable, que esos judíos rusos, muy diferentes de los judíos franceses, incrementaran el antisemitismo en Francia. Entonces creó esta empresa colonizadora cuando fallece su único hijo barón y no tiene a quien dejar su herencia, la deja esta empresa, y esta empresa es la que empieza a traer sistemáticamente a los judíos hacia la Argentina, que los recibe porque tenía una política inmigratoria de puertas abiertas. El tamaño de la comunidad judía argentina, sin duda, es la mayor de América Latina en su tipo, pero es mucho menor que la que suponen los antisemitas, desde luego, pero los propios judíos también. Y los últimos trabajos, uno lo hizo en el 82, Schmelz y de la Pérgola, que son investigadoras de la Universidad de Breda de Jerusalén, y el otro lo hizo el Join, hace tres años, y coinciden en que entre Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde se reúnen el 85% de la población judía del país, hay 244.000 judíos, lo cual, llevado al interior, totalizaría alrededor de 300.000 judíos, para fijar una cifra seria, que es el 0.7% de la población argentina. Nada mínimo, es la mayor de América Latina, es ínfima en relación a la Argentina, y sin embargo, su nivel de exposición pública, y su influencia sobre el acontecer argentino del siglo XX, ha sido enorme. Vamos ahora a hablar del futuro, y cómo se avanza hacia el futuro. Como les dijimos, estamos con Martín Kupiec, científico argentino, trabajando ya desde hace mucho tiempo en la Universidad de Tel Aviv, especialista en genómica y genética. Primero, me gustaría que nos cuentes qué es esto de la genómica, el genoma humano, y si la ciencia va a poder manipular a los otros modos del futuro. Bueno, ¿en qué están tus iniciativas? Bueno, empecemos de a poquito. Primero de todo, yo estoy acá en el marco del tercer año, en el cual hay intercambio entre científicos israelíes de la Universidad de Tel Aviv. Fui invitado por la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina, con su directora Poli Deutsch, que organizó de manera increíble este viaje. Bueno, yo me dedico a la genética y a la genómica. Para definir en pocas palabras lo que es, cada una de nuestras células tiene un contenido genético que les dice a la célula cómo funcionar. O sea, una célula del corazón tiene que saber que es una célula del corazón, y tiene que saber cómo hacer para ser una célula del corazón. Y eso está escrito en nuestro genoma. En los últimos años hubo una gran revolución en la cual nosotros hemos logrado descifrar el genoma humano, pero no solo humano, sino un montón de especies. Y estamos usando ese conocimiento como para poder estudiar enfermedades, envejecimiento y otra clase de problemas, digamos, en la medicina. ¿En poco tiempo hay muchas enfermedades que van a ser capaces de ser prevenidas? No quisiera hacer promesas así en blanco, pero lo que indudablemente hay un montón de avances en nuestro entendimiento de cómo el cuerpo humano reacciona frente a enfermedades, y por ejemplo el cáncer está siendo estudiado muy, muy seriamente. ¿Tú sabes específicamente que estudias alguna enfermedad especial? No, mis investigaciones son básicas de cómo funcionan los genomas, pero tienen mucho que ver con cáncer y envejecimiento. Estamos tratando de encontrar formas de prevenir el cáncer, o de estudiar genes que están implicados en cáncer, y están implicados en envejecimiento natural. Bueno, vos comprenderás que estos temas son altamente sensibles para mucha gente que escucha y te preguntará todo el tiempo y recibirás preguntas, digamos. ¿Qué, siendo todo lo pauta que se puede hacer, qué esperanza puede haber de que se pueda prevenir el cáncer? ¿Le podés ir acá a cuánto tiempo más o menos? Bueno, mirá, en el año 2004 terminaron de hacer la secuencia del genoma humano por la primera vez, y hacer el primer genoma costó cientos de millones de dólares. Hoy en día ya se puede secuenciar el genoma de una persona, por aproximadamente 10.000 dólares, y la idea es que el precio va a seguir bajando, y en pocos años vamos a tener la información genética de cada uno de nosotros. Y la gran promesa es la promesa de la medicina personalizada, en la cual el médico, sabiendo cuál es tu composición genética, puede preparar un remedio que sea perfecto para una cierta persona, porque está planeado especialmente para que pueda servir a tal persona. Hoy en día usamos cosas genéricas que son para todos, y que le ayudan a la mitad de la población. ¿Eso puede pasar en cuando? ¿En 30 años? No, no, mucho más cerca, 5 o 10 años. ¿Y qué trabajo de intercambio estás haciendo con científicos argentinos? En esta gira por Buenos Aires, conversaste con otros investigadores argentinos, ¿cómo compartís información entre Israel y lo avanzado que tiene Argentina, y también todo el talento que hay? Bueno, el marco en el cual yo vine ahora de visita, tiene que ver con la Universidad de Tel Aviv, que está haciendo esfuerzos. La Universidad de Tel Aviv es la principal universidad de Israel, tenemos 27.000 alumnos, y estamos haciendo grandes esfuerzos para tratar de hacer colaboraciones con muchos diversos países, y sobre todo con Argentina, porque hay bastantes, en la ciencia de la vida hay bastantes investigadores de origen argentino que están trabajando ahí. Y nosotros cuando venimos acá, tenemos contactos, damos charlas para el público en general, y también hacemos contactos con científicos en la INGEBI, en el ELUAR, en la Universidad de Buenos Aires, y tuvimos también contactos con el Ministerio de la Ciencia y el CONICET.